Tres horas con 49 minutos ha arrancado también el registro del botón del pánico. ¿En qué consiste? Ya se registró a la primera persona. Le mostramos a continuación. Es necesario un fortalecimiento con tal vez mejores condiciones, tanto para el personal como en equipamiento. Pero progresivamente este año hemos ido avanzando y el sistema de las Amodio es un avance muy importante y ojalá que vayamos funcionando. Vamos a empezar gateando, caminando, pero después vamos a empezar a correr en esto. El botón del pánico se va a iniciar posteriormente una vez que se implemente en todo el país el registro electrónico. Hoy día se está registrando el primer caso y a medida que vayan llegando las víctimas vamos a empezar a introducir al sistema. Estamos comenzando como un periodo de pruebas, se puede decir, en La Paz. Vamos a seguir en Santa Cruz, en Cochabamba y así sucesivamente en todos los departamentos. Cuando concluyamos la implementación en los nueve departamentos, las autoridades van a hacer el lanzamiento oficial.